Arturo Paniagua, adelante. Hola Raquel, hola compañeros. Y como diría Pocholo, hola drogas, encantado de verte. Bien, hace unos meses, Flea, el bajista de Red Hot Chili Peppers, dijo esto. El rock ha muerto, decía en una entrevista, él se refería al rock como filosofía de vida, porque según él, los chavales de ahora se meten al rock por el postureo y por el dinero. ¿Estás de acuerdo o no con Flea? No, yo he visto un grupo que se llama Velaco, de Tolosa, creo que he visto antes imágenes, no sé, por aquí y tal, y me parece que tiene buena salud. Quizá yo dentro de ese mare magnum ya no tenga el sitio que antes tenía, ¿no? Porque soy abuelo, soy otras muchas cosas y me gusta vivir la vida de otra manera. Pero cuando tú eras un crío, ¿no te metiste en la música también un poco por eso? ¿Por ligar, por la chica, por el lío? No, no, para mí ha sido... ¿Siempre la música? Una gozada el trabajo, o sea, las horas de trabajo que he tenido que meter para que parezca que no. Pero a la vez... También hay una expresión muy tuya que es que no te gusta ver la marca del culo en el sofá. O sea, sí, está claro. Claro, moverse, moverse. Pues Velaco, ya que me los has mencionado, ¿por qué no hacemos un repaso para ver si en España el rock tiene buena salud? Pues, por ejemplo, vamos a ver a Velaco. Son cuatro chicos jovencísimos de Vizcaya que llevan tocando juntos desde hace cinco años y poco a poco se han ido convirtiendo en uno de los nombres más explosivos del indie nacional gracias a este rock con toques electrónicos que puede ser a la vez sutil y también muy salvaje. En una entrevista tú dijiste que les habías visto y te habían llamado mucho la atención, ¿por qué? Por la actitud en el escenario, no sé. No se puede definir. De repente algo te sobrepasa y... ¿Cómo se llaman? Velaco. Ya está. Ya está. Y ya no se te olvida. Mira, otro grupo que le saca chispas a las cuerdas se llama Guadalupe Plata. Como si el rock and roll lo hubieran inventado unos aceituneros de Jaén, dicen en su sello discográfico. Héroes del rock bluesero, ellos son andaluces, se llaman Guadalupe Plata. Hicieron el mejor álbum de rock del año pasado según los premios de la música independiente y a estas alturas actúan ya por todo el mundo. ¿Tú crees que... se infravalora en España que tengamos grupos que suenen así? Sí, pero creo que es interesante que sea una historia underground, que esté bajo la alcantarilla. Eso, la historia masiva y tal, no va con la actitud, con el espíritu que se debe tener de pelea, de transgresión. No sé, o sea, el día que vayamos a tocar a los mítines de Talo Pascual, hemos caído ya con todo el equipo, ¿no? No sé, llegar a ser famoso no significa nada, ¿no? ¿Se perdería la magia, entonces, en ese salto? Pienso que sí, o sea, perderíamos ya... Sería matematizar, hacer con números algo que no tiene explicación, ¿no? Sí, que tiene que ser más abstracto. Pues mira, macarras, chulitos y madrileños, te presento a los Sexy Sebras. Búfalo Blanco está dentro del último disco de este trío madrileño. Ese trabajo se titula Hola, somos los putos Sexy Sebras, lo cual ya deja claro la actitud de la banda. Ellos empiezan a triunfar mucho en México y además van a cerrar su gira en diciembre en Madrid. Durante muchos años el rock madrileño fue necesario para entender la música de este país. ¿Por qué crees que se terminó perdiendo eso y ahora poquito a poco es cuando se vuelve a recuperar? Bueno, sobre todo yo creo que se ha reivindicado ese rock madrileño, sobre todo madrileño, ¿no? El leño fue... Yo era leñero. Y se está reivindicando desde lo que se entiende como periferia, ¿no? O sea, muchas bandas somos alumnos, malos alumnos o lo que sea, malos seguidores, pero seguidores de esa banda, ese trío que surge en Madrid y que de alguna manera ha sobrevivido a la movida madrileña o a diferentes historias que se han ido inventando por ahí, ¿no? Pues mira, un poquito menos de Carabanchel, pero igual de madrileños, Juventud Juche. Bueno, lo de Juventud Juche está muy cercano al punk. Ellos son de Madrid. A primeros de este año publicaron un segundo disco alabado por la crítica por su capacidad para remover a uno por dentro. Si hablamos de rock en España, también hay otro grupo que no podríamos dejar fuera. Ellos se llaman Triángulo de Amor Bizarro. El tiempo y ahora de tarde no La ciencia es mentira, la ciencia es mentira Sin ti Estamos dando ideas, ¿no? Para el próximo, digo, ¿no? Si quieres luego te pasamos el guión del programa. Pues son buenísimos. ¿Te gusta lo que escuchas? Sí, sí, yo la verdad que bueno, de todos copio y hago diferentes formatos, el pasado disco era un triple y cada CD tenía su propia ambientación musical, ¿no? Me gusta enredar con todo tipo de ambientaciones musicales, ¿no? Bueno, hemos hecho un poquito de periodismo de investigación, hay un grupo más. Sí, pues después de escuchar la distorsión de Triángulo de Amor Bizarro, ellos son gallegos, pues hay otro grupo que tiene un nombre así rebuscado, pero atención a cómo suenan, se llaman El Lado Oscuro de la Broca. La vida son dos días, me repiten sin parar, los niños van corriendo hacia el ladrismo, si eres pobre y ahora no te servirán. Son de Zamora, ellos exploran ese lado más oscuro y melancólico del guitarreo, se dieron a conocer en el concurso de bandas del FIB y desde entonces no han parado. Acaban de publicar un segundo disco hace unas poquitas semanas que le van a meter en los carteles de todos los festivales. Drogas, ¿qué crees que hay que hacer para que siga habiendo más rock en este país y más nuevas bandas haciendo rock? Las hay y están, lástima, quizá el mayor problema sea el poco camino que tienen, o sea, las salas no programan historias con bandas nuevas y quizá ese sea, pero bueno, también tocan en el bar debajo de tu casa y no vas a verlo. Es un poco todo. Una responsabilidad compartida, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!